Sí, porque hay 12 firmas, 12 firmas truchas de Néstor Kirchner en los libros de Otesur. Otesur, recordamos, la sociedad controlante de Alto Calafate. No son las únicas firmas falsificadas. Hay otras dos que involucran al expresidente Cristina Kirchner, a sus dos hijos. Hay fechas modificadas, firmas adulteradas. Bueno, ese es el resultado no de opiniones, sino del dictamen de peritos calígrafos. ¿Qué está pasando en la justicia? Porque yo esto lo quiero señalar. Si frente a la acumulación de pruebas, de falsificación de firmas, conductas de exteriorización económica imposibles de justificar, después no pasa nada, la decepción va a ser tremenda. La decepción va a ser tremenda. Bueno, nos vamos al encuentro de un economista, de Javier Milei. Javier, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, Clara. Es una enorme alegría hablar contigo. Bueno, igualmente, Javier. Bueno, ¿qué pasa que la economía no arranca? Porque yo estaba diciendo caída de la industria, caída del consumo, caída de la construcción, una inflación todavía alta, aunque dicen que va a disminuir. ¿Qué es lo que está pasando, Javier, a tu juicio? A ver, lo primero que tenemos que comprender es que estamos comparando contra el mejor momento del año pasado, ¿no? Es decir, el año pasado se cebó la demanda fuertemente con un claro objetivo electoral y durante el segundo y el tercer trimestre del año, la economía mostró los mejores números y eso permitió que hiciera una muy buena elección el candidato oficialista, a pesar de todos los problemas que había. Entonces, no es raro que la comparación con los datos del tercer trimestre del año pasado den números tan, tan, tan negativos. De hecho, parte, digamos, de lo que apuesta en la recuperación del gobierno es esto que los economistas llamamos de modo gracioso el rebote del gato muerto, ¿no? Que es, a partir de ahora vas a empezar a comparar contra datos menos malos, ¿sí? Y con un poco de recuperación del Brasil y que te empuje los autos y un poco de que vuelva a ponerse en marcha la obra pública y que te mejore la construcción, eso te va a empujar la metalmecánica, la siderúrgica, eso te va a estar terminando de empujar a la industria y va a haber un rebotecito, que eso no es crecimiento. Esto es muy importante señalarlo, que una expansión no necesariamente tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento se da por la acumulación de factores, ya sea trabajo, capital humano, capital físico y todas esas cosas en Argentina están ausentes. Con lo cual te diría que en una nueva aventura electoral, digamos, nada más que en lugar de ser hecha por el kirchnerismo, como va a ser hecha por el gobierno de Mauricio Macri, va a generar un muy fuerte déficit fiscal para el año que viene y eso sí es muy preocupante porque eso va a hacer que no despegue la inversión, ni antes de las elecciones ni después de las elecciones. Ahora, Javier, esto es preocupante porque además vos ves el presupuesto y realmente las cosas salen y uno dice que bueno los acuerdos políticos, pero en el fondo todos los acuerdos cuestan muchísima plata, es decir, todos piden plata en la Argentina, en un país que está técnicamente fundido. Es exactamente así como lo decís vos, Clara. Para mí, yo he expresado mi opinión sobre el presupuesto, desde mi punto de vista es un mamarracho, porque si claramente tenés un problema de déficit fiscal grave, como es el caso de Argentina, tomar la hipótesis de gastos sobre la hipótesis de máxima de ingreso es una irresponsabilidad. De hecho, si Sturzenegger logra ser exitoso en alcanzar las metas inflacionarias que se proponen, que yo creo que es factible a la luz de la política monetaria que está haciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Eso, digamos, el déficit fiscal proyectado de 4.2 te lo va a llevar a 5, el primario, ¿no? Si vos tomás la subestimación que se está haciendo, que ya se lo señaló el Fondo Monetario Internacional, en el tema previsional nos vamos a 6, con 2.5 de intereses vamos a un déficit financiero de la nación de 8.5 del PBI, sumarle 1.5 de provincias estamos en 10 y los dos del Banco Central estamos en 12. Y ese número es muy peligroso, y te cuento por qué. Porque la evidencia empírica de los últimos 40 años es muy contundente. La crisis del Rodrigazo se dio con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La de la tablita cambiaria, 81.82, se dio con 11, o sea, que vamos a un nivel más alto que ese. El caso de la IPA de Alfonsín, que es la caída de la Austral Primavera, en el 89, se dio con 8, y la de la convertibilidad, 2001-2002, se dio con 7. Quiere decir que estamos en niveles verdaderamente peligrosos de déficit fiscal, en un mundo donde de cara al 2017 las tasas van a empezar a subir. Con lo cual, te diría que la situación para el 2018 es bastante delicada. O sea, que ya no se sostiene con endeudamiento. Y la realidad es que vos, para lograr financiarte con endeudamiento, tenés que ver que la otra parte tenga capacidad de pago. Ahora, la capacidad de pago se logra con superar el primario. Argentina, con el nivel de deuda producto que tiene, que está en torno al 50%, necesitaría más o menos tener un superar el primario de 2 puntos del PBI. Y vamos a un déficit de 6. Quiere decir que tenemos un desajuste fiscal de 8 puntos del PBI. Es decir, alguien en algún momento va a sacar la cuenta y va a decir, ustedes no pueden pagar. Esa es la sensación que yo tengo. Él quizás me equivoco. Ahora, Javier, yo creo que esto que estamos hablando, que se produce cada 10 años en la Argentina, ¿no? Es decir, rebota, bueno, me dijo, uy, qué bueno el rebote, y después no crecemos, que es otra cosa, como vos decís. Esto requeriría, más que acuerdos entre sectoriales, entre la empresa, requeriría un gran acuerdo político en la Argentina de aquí a 20 años con respecto al tema del gasto público. Sí, pero, Clara, vos estabas siendo muy explícita en este comentario de recién, en los temas de corrupción. A ver, esta lógica populista que nos hunde como país, la contracara de esto es políticos ricos. Es decir, lo que yo veo es que en los últimos 40 años el nivel de pobreza se multiplicó por 6 veces y media, pasando de 6 a 32,5, en un contexto donde el peso del sector público dentro de la economía se duplicó. Es decir, y la única contraprestación que yo tengo de esta presión fiscal agobiante no solo es pésimos servicios y un montón de pobres, sino un montón de políticos ricos. Entonces, me parece que el problema hay una clara situación de incentivos que yo comprendo que, puesto de esta manera, suena casi anarquista, pero no es que yo sea anarquista. Es un dato duro que los únicos que progresan acá es la casta política. Pero, Javier, cuando uno se pasa cuatro años sin generar empleo en la actividad privada, eso es un dato terrible, ¿no? Está bien, pero fíjate que los políticos no ceden ninguno de sus privilegios. Es decir, vos fíjate, te dicen, no, no se puede tocar el gasto público porque eso perjudica a la gente. Ah, ok, qué interesante. Lo que yo veo es que el sector privado formal perdió 120.000 puestos de trabajo. Andás a ver cuál es el verdadero número en el sector informal, pero en el sector público, ¿sí? Así como echaron 70.000, incrementaron 80.000, querían incrementarse las dietas en un 70% y seguir adelante con la farsa del Parla Sur. Que además, digamos, el Parla Sur lo que demandan es que ya les paguen los salarios que están en 85.000, 90.000 pesos, cuando el Parla Sur va a funcionar en el año 2020. Y exactamente, ¿y acaso eso no es otro privilegio de la corporación política? ¿O acaso alguno de nosotros que nos ganamos el mango en el sector privado remando ya no en dulce de leche, en brea acá, porque en Argentina es remar en brea, ¿tenemos alguno de esos privilegios? Es decir, mientras que los políticos logran incrementarse sus ingresos muy por encima de la inflación, nosotros tenemos que luchar contra la posibilidad de quedar desempleados y con la licuación de nuestros salarios y estar, digamos, penando para poder llegar a fin de mes. A mí me parece que esto es terrible, pero no veo los incentivos de parte de la corporación política de bajarse del poder. Gran ingenuidad de mi parte. No, claro, digamos, me parece que... Creo que sí, tienes razón, sí, sí. A ver, ¿me permitís que use un ejemplo muy, muy duro, casi chocante? Sí, claro. O sea, aviso que es un ejemplo duro y chocante, pero vamos a ponerlo en estos términos. Bueno, ponemos el cartelito, prohibido para menores. Claro, digamos, aclaremos que es un ejemplo duro, o sea, digamos, que avisa no traesela. Suponete lo siguiente, ¿vos irías a pedirle a tu jefe que te baje el sueldo? No. ¿Ni de casualidad? Absolutamente. Bueno, ahora vamos a ponerlo un poquito más violento el ejemplo, pero para que se parezca más a la realidad. Ahora yo tengo una pistola sobre la cabeza de mi jefe y además le termino la regla de juego y tengo impunidad total. ¿Qué chances hay que le pida que me baje el sueldo? Claro. Cero. ¿Y acaso el gobierno, el Estado, no tiene el monopolio de la fuerza? ¿Acaso nosotros, las ovejas de Peronia, no somos los que estamos en la posición del jefe este, digamos, abusado por su empleado? ¿Qué diferencia hay entre la violencia que emana del accionar del sector público que nos destruye impuestos, se nos empobrece y nos condena a un futuro peor que el de un país africano? Mientras que todos ellos son ricos. Esa es la realidad. Es decir, y eso el empresario también lo ve, porque la realidad es que, ¿qué te dice el empresario? Bueno, no te invierto hasta octubre porque no sé cuál es el resultado de las elecciones, entonces yo no sé si va a venir un gobierno expropiador como el de los Kirchner y entonces, digamos, voy a destruir mi capital. Bueno, supongamos que ese fuera el argumento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que pasado el 2017 va a haber otros problemas. El primero es que, como Estados Unidos sube la tasa, va a haber menos ahorro disponible. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que Estados Unidos se va a llevar fondos del mundo. Y eso quiere decir que Argentina va a tener que pasear a ser ahorrador neto del mundo. Esto quiere decir que el ahorro doméstico debe exceder a la inversión y, por ende, si vos tenés mucho desahorro público vas a tener que meter un fuerte ajuste en el sector privado y eso va a derivar en caídas del ingreso, el consumo y la inversión. Eso por un lado. Pero supongamos que, es más, después está el tema de cómo repagamos la deuda y supongamos que también nos financia. Si se dieran todas esas cosas, que ya estamos dando, son supuestos extremadamente fuertes, aún así, cuando vos pudieras superar todo eso y quisieras poner plata en Argentina, Argentina es una máquina de destruir riqueza, con lo cual vos pones un mango acá adentro y del otro lado no sale nada, nadie va a invertir en este país porque es inviable ganar dinero. Y si vos no podés ganar dinero, nadie va a invertir, no se va a acumular capital, no se va a crecer, no va a aumentar la productividad del trabajo y, consecuentemente, no van a subir los salarios reales. Y en la medida que nos vayamos comiendo el capital, seremos cada vez más pobres. Javier Amilei, gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Clara, por tu hermoso reportaje. Gracias. Hasta luego. Las cosas claras, hasta las 11 de la mañana, en Radio Latina.